Música Continuamos con mucho más de esta renovada etapa de Noche de Luz y hoy me acompaña a presentar el siguiente segmento nuestro especialista en entretenimiento, arte y espectáculos Lady Hotel, bienvenida Hola mi querida Luz, ¿cómo estás? Tú tenías que estar en esta celebración Sí, me siento super feliz de acompañarte en esta nueva y renovada etapa de tu programa También quiero felicitarte públicamente por la nominación a Revista Semanal de Variedades a los Premios Soberanos, a ti y a todo tu equipo ¡Bravo! Estoy muy orgullosa porque yo pertenezco a este equipo también Tú eres parte integral y aprovecho para agradecer esta nominación a Acroarte a la Cervecería Nacional Dominicana y por supuesto a Premios Soberanos Pero hablando de nominaciones, esta noche tenemos un invitado especial que también está nominado a Premios Soberanos como Artista Urbano del Año Él es Buloba y su nombre es sinónimo de éxito en el género urbano Así que vamos a conocer un poquito más de él en esta pequeña intro que les hemos preparado ¡Felicitaciones! Michael Rafael Noval Manzar, mejor conocido por su nombre artístico Buloba Nació un 13 de diciembre Es un rapero, productor, empresario y ocasionalmente actor dominicano Es uno de los artistas de hip hop y dembow más respetados y exitosos Actualmente es uno de los artistas más pegados en la República Dominicana Y uno de los artistas que ha internacionalizado y ha llevado el género dembow a aguas extranjeras Se ha convertido en una mente maestra en los negocios de la música y en los negocios de bienes raíces Ha sido nominado en diferentes premios internacionales Como los prestigiosos premios HIT como Mejor Artista Urbano Dominicano Y actualmente está nominado a Artista Urbano del Año en Premios Soberanos 2021 Con ustedes, Buloba Nominado a Artista Urbano del Año en Premios Soberanos 2021 Con más de una década en la industria Sigue tan vigente en el gusto del pueblo Que prefiere toda su música provocadora y actual Yo quiero darle la bienvenida con un cálido aplauso A Buloba en esta entrega celebración Gracias, gracias corazón, gracias Y a propósito de eso Mi casa, esta es mi casa Esta es tu casa oficial Yo siempre lo digo en toda entrevista Que hay personas que son especiales en mi carrera De esas personas que son élite Siempre te menciono a ti y te menciono a Jony Porque son personas que en aquel tiempo Me trataron como persona Cuando uno iba a entrevistar a otro programa Como que siempre era como Ah, Buloba, ¿quién es ese? Y tú siempre me has distinguido Bueno, y parte de lo que he querido lograr En esta noche Donde iniciamos como una nueva etapa de Noche de Luz Es tener a esas personas queridas por el público Pero también son parte de mi historia Como es tu casa Así que gracias Gracias El otro día escribiste En las redes sociales Que después de 10 años No te han podido quitar la corona Que sigues siendo el rey ¿Naciste predestinado para la música? ¿O es tu talento lo que se sobrepone a todo? Yo creo que Sobre todo la personalidad Hay artistas que tienen talento Pero no tienen personalidad Yo tengo una personalidad fuerte Que muchas personas en las redes Piensan Ah, pero Buloba es este Pero cuando me tratan en persona No es otra cosa Yo soy como calidad de persona Y yo creo como que Eso es lo que ha permanecido en mí El que sigue mi carrera Siempre ha visto como un yo Yo puedo estar caído Y yo no lo demostré en las redes O sea, aparte de la música, claro Y la disciplina Yo aprendí que La disciplina vence el talento ¿Entiendes? Yo voy por ahí Pero también Obviamente el talento No, no, claro Claro, hay que tenerlo ¿Por qué tú hablas del carácter? ¿Hay que sobrepasar muchos obstáculos Para sobrevivir en esta carrera? Y más ahora Porque cualquier fanático Te puede ofender en las redes Antes no Antes nosotros veíamos Michael Jackson Pero Michael Jackson Nosotros lo conocíamos Pero no lo conocía a nosotros O sea, esta es la era De las redes El que te puede ir a comentar Ponerte algo feo Y tú a veces De los 200 mil comentarios Ese que te comentan mal El que tú le damentes El que te hiere El que te hiere Y antes no Antes tú eras Yo soy fanático de Voy a poner Jennifer López Por un ejemplo Pero Jennifer López No sabe de ti ¿Qué ha sido lo más difícil? Mantenerme Eso es lo más difícil ¿Y lees para mantener tu carrera? ¿O haces estrategias Para mantener tu carrera? Para crecer como persona Y como artista Tú sabes que la música Viene siendo como la calle La música es un negocio Sucio, sucio, sucio O sea, no hay sentimiento Y más en este país Cualquiera por sonido Siempre lo digo Cualquiera por sonido Se doble y se vira ¿Has tenido tú que hacer Algo por sonido? ¿O para sonar? No Por sonido No Yo lo que Cambié mi carrera Desde el 2018 para acá O sea Ese bajo perfil Yo fui Yo soy un tipo Que me voy como Adaptando a los tiempos Vi cómo era la carrera Yo vi que ya la música No es ya solamente música Sino una guerra de atención Entonces lo que a mí me funciona Es la guerra con los tígeres Chimoteo la red de fuego Con todo Esa controversia Yo lo que tú no me vas a decir Que me voy a quitar Que me voy a encuerar No ese flow como payaso Sino Como con cada juego Con todo Vamos a quemar A los puyas Chimoteo Y el molo de las mujeres Que Me ha funcionado fila Y es verdad Cada vez que hay una entrevista Siempre las mujeres preguntan Y uno se ve en una Por ejemplo ¿Qué te preguntan? ¿Qué te preguntan? Así como fuerte Que quizá yo no me atreve a preguntarte No Mayormente siempre preguntan Como Tú eres tan perro Como te ves en la foto O tú eres tan perro Como te ves en los padres Como tú hablas Cosas así ¿Y tú eres así? Realmente sí Más de ahí Sádico ¿Por qué sádico? ¿Qué es lo más que has hecho? ¿En sadismo? Porque no tengo límites No tengo límites El morbo Me encanta El morbo De verdad Yo soy una persona Que se hay que hacer Los juegos con todo Fuego con todo En cualquier lado Pero hablas de morbo Por ejemplo En el plano sentimental Sexual No, no Sexual Sexual En el sentimental Yo soy muy sentimental Pero soy orgulloso Una cosa como que no va Como agua con aceite ¿Me entiendes? Hasta que te enamores Me he enamorado Pero he perdido Mucha relación Por mi orgullo La verdad Y el ser tan abierto ¿No espanta Algunas féminas Que a lo mejor Quisieran atraparte En el plano sentimental O atrapar tu corazón? Es que yo soy difícil En verdad Yo soy enredado Realmente Ahora, yo cuando Te doy el puesto Como de mi mujer Mi novia Esta era la mejor Para mi siempre Lo he dicho O sea No hay nadie Por encima de ti ¿Cómo se logra Posicionar cuatro temas Al mismo tiempo? Son estrategias Que uno va aprendiendo Con el tiempo Pero yo digo Que la vuelta es No tener miedo Para invertir No tener miedo Para trabajar Fui a los premios Sí Nunca había estado Nominado a los premios Internacionales También se gasta Mucho dinero Ahí Hospedaje Y cosas así Pero hay que aprender Con música Entonces me tranqué Diciembre entero A trabajar No sale para la discoteca Chimbalo Vamos a sacar el horario Más aguante Digo No estoy en discoteca Chimbalo No estoy en gente No estoy en nada No pero que fulano Que viene fulano No estoy en gente No estoy en coro con nadie Y me tranqué a trabajar Diciembre entero Entonces lo que hice fue Que trabajé en contratiempo Grabé como 10 videos Grabé como 18 canciones Pero también tenías que invertir Claro Entonces Esas cuatro canciones Yo Paute dos Pero yo al tirar un remix De un chamaquito Que está pegadísimo Flow 28 Una canción que se llama Microphone Check Entonces Todo eso como que Se formó Se pegó el remix Eso arrastró Las dos canciones mías Más otra que yo diré De luego que está pegado Que se llama Salpa la luz Que es algo como De los tenis Los tígeres Y eso fue lo que me funcionó ¿Qué opinas tú? Y ahora que te acabas De encontrar con La insuperable Que también ha sido Parte de esta celebración De esas exponentes Urbanas femeninas Que han logrado Trascender Porque ya vemos Que están calando En otros mercados internacionales No, ella ha hecho lo más difícil Mantenerse Entonces cualquiera se pega Luz Cualquiera se pega Cualquiera se pega Cualquiera es fenómeno Cualquiera pega Tres, cuatro canciones Hace una bulla Hace giras Yo dime que vengo Guerreando con Químico Leer El Batallón El Army El Fóter El Brando O sea, mucho el títa Que no digo que se quedan Porque ellos están ahí Están trabajando Pero Lo insuperable A través del tiempo Se ha mantenido Y a veces no tiene música Como te digo ahorita Pero su personalidad Y su suader Hace que su rating no baje Ella mantiene el ranking Ella es ella La reina del suader ¿Tú me entiendes? La mamá Del dembow O sea, esto Entonces eso A eso a la gente le gusta Porque la gente Aunque tú no te peguen canciones Se identifica contigo Tú mismo a Lugar Ciudad Lugar Ciudad Una gente Una gente ¿Me entiendes? Una general de la comunicación Puedes haber muchas cosas En las redes Y que te busquen Hacen los números Pero mentiras Gracias Cuando tú llegas Como Moisés Separas las aguas Bueno, muchas gracias Óyeme Yo brindo hoy Por la mamá del swagger Por la diva del merengue Por el rey Por ser parte de esta historia Y por siempre estar presente En lo que ha sido Noche de Luz Y brindo por tus éxitos Bueno, nominado 2021 A premio soberano Después de 10 años Y esta semana próxima Salen las nominaciones Del 2022 Es decir, después de 10 años Recibes esta nominación Sí, después de 10 años Y después de estar nominado En premio internacional Pero nunca tarde En verdad Lo que hay que seguir trabajando Y lo que más me gusta De esta nominación Que fue algo orgánico Fue algo forzado Fue ¿Cuál fue lo que mataron En el 2021? Y cuando me pidieron la vaina Los links Las cosas que piden Cuando vieron que yo mandé Como 12 canciones De Pegán Gira internacional Digo, no, es que me entero No fue de que Carlos Que forzado Y te digo la verdad Para mí es un premio Y un premio Tan nominado para Para el fanático Estoy ahí Y para mí mismo Porque me lo gané No hay una cosa más grande Como tú dices Diablo, yo sé que yo trabajé por eso La satisfacción O sea, tú no digas que Ya no, fue forzado De uno cuarto O sea, no estoy diciendo Que yo con el cuarto Para que no me lo interprete O sea, te digo el sentido Aclara O sea, que siempre hay una Como una mano No, no, no Lo mío fue orgánico Mande esto Mande esto Mande esto Y entré ahí Gracias a Dios Y gracias a Cruzarte Y gracias a los soberanos Por esa nominación Yo quiero cerrar el programa Esta noche en grande Como tú solo sabes hacerlo Con el Sábado Covillano Con el Sábado Covillano Con el Sábado Covillano En el 23 Y vamos a hacer un estreno En el día de hoy Una premisa Que la canción no sale por ahora La vas a tener tú La canción sale como en una semana O en 15 días Vamos a darle Pero tú te mereces eso y más Boom, boom Boom, boom Bueno, señores Así cerramos esta noche Agradecida de todos ustedes Que han sido parte de esta historia De Noche de Luz Durante 20 años Y que me han permitido Entrar cada domingo A todos sus hogares Cerramos con el Sábado Covillano Boom, boom De Buloba Oye La truchita está pidiendo Que le frene Que me pongan los pedales Dale con un fuego Y viene en el maleante O de la calle El volante no se detiene Ella pide el bajo Y ella sabe lo que viene Y suena el boom Boom, 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 boom Pecha de la calle Loquera Le damos más nada Si ella se desespera Agarra tu Desde que su loquera Le pelamos el También la cartera Oye Uno no coge eso Uno no coge esa No, no, no Uno no coge eso Uno no coge esa No, no, no Uno no coge eso Uno no coge esa No, no, no Uno la prende Uno la prende La truchita está pidiendo Que le frene Que me pongan los pedales Dale con un fuego Y viene en el maleante O de la calle El volante no se detiene Ella pide el bajo Y ella sabe lo que viene Y suena el boom Boom, boom Boom, boom Boom, boom Uno no coge eso Uno no lo queda a la para Lo pasa a montaña Lo chale con antibalas Ladrillo en la cocina Los chiperos en la sala El que no manga la vuelta Está roto Y no se acicala Uno o sea Pa' ponérselo a la loli El peñón de Montecritte En el vaso de la chori Los tigueres en la 40 Pa' que estando el historie La favela está prendida Están quemando de una jori Uno no coge eso Uno no coge esa Uno no coge eso Uno no coge esa Uno no coge eso Uno no coge esa Uno no la prende Uno la prende La truchita está pidiendo Que le frene Que me pongan los pedales Dale, dale, con un quemo Y viene en el maleante O de la calle El volante no se detiene Ella pide el bajo Y ella sabe lo que viene Y suena el boom Boom, 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 boom ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!